Bienvenidos a mi canal cocinando con mita hoy vamos a preparar unas ricas mixtas y los ingredientes que vamos a usar son mayonesa, ketchup, repollo, salchicha, tortilla y guacamole y la receta del guacamole están mis vídeos anteriores vamos a empezar cociendo el repollo yo puse agua y en el agua puse sal con ajo y un poquito de pimienta vamos a poner el repollo por unos 3 minutos si ven el repollo ya está cocido entonces vamos a sacarlo de aquí de la lumbre y vamos a pasar a tirarle el agua vamos a dejarlo así que se esté escurriendo y tire toda el agua la salchicha vamos a hacerle unas cortaditas para que se horneen bien yo voy a meterlas en el horno pero ustedes también si gustan pueden pueden cocerlas en agua pero a mí me gusta más hacerlas en el horno voy a meterlas al horno y las voy a dejar por unos minutos nada más así es como así es como van a quedar las salchichas aquí ya tenemos las salchichas listas y el repollo sin agua ahora voy a poner este a calentar las tortillas vamos a poner a un poquito de mayonesa le vamos a poner la salchicha el repollo un poquito de guacamole y por último le vamos a poner ketchup el repollo el repollo Y así es como quedan Las mixtas, esta es una comida De la bella Guatemala Espero les guste Salen bien ricas Aparte de que es muy rápido Y muy económico Espero les guste la receta Y la puedan disfrutar Y puedan hacerla Muchas gracias por haber visto mi video No se les olvide comentar Darle me gusta y suscribirse Si no lo han hecho Hasta pronto